¡Suscríbete! Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La linda casita que fue nuestro nido, muy triste quedó Solo su perfume quedó en el recuerdo de aquel grande amor Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho Una herida fue la verte rendida, en otra ilusión del cielo Te angustias, mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer Que he apagado mal, pero yo no pude Contener mi llanto, cerrando los ojos Me puse a llorar Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho Una herida fue la verte rendida, en otra ilusión del cielo Te angustias, mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer Que he apagado mal, pero yo no pude Detener mi llanto, cerrando los ojos Me puse a llorar Me puse a llorar Cuatro, cuatro, que he apagado mal, pero yo no pude Que la persona que mi llanto, cerrando, no pude